Que Bonitos Ojos Tienes Que Bonitos Ojos Tienes Eres linda Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera como el cantor de una rosa Si por pobre me desprecias yo te concedo razón Yo te concedo razón si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Es linda y hechicera, eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa